Bienvenidos a CoachingBolRadio, un programa muy muy especial desde el Dublín en Tomando el Aperitivo.com Los que nos ven ya por Youtube, ya saben quien está en este programa, los que nos oyen Usted yo creo que con que diga su voz ya es suficiente, todo el mundo lo va a conocer Hola, hola, ya está Exacto, ya con eso es suficiente El gran Pepe Domingo Castaño, acompañado del gran Jorge Armentero Jorge, ¿qué tal estás? Muy bien, eso de gran, ¿a qué lado viene? No, además eres muy alto, tío Eso sí, eso sí, y grande, sí Y luego un grande del golf, que es Carlos Hernández, ¿qué tal estás, Carlos? Pues muy bien, y nada, un día muy bueno hoy con vosotros aquí No hablemos de que hemos jugado en Cabanillas, un campo extraordinario, que es un reto permanente Vamos, que yo he perdido cuatro o cinco bolas, me parece Pero bueno, a eso hemos venido a hablar, con Pepe, con Jorge, con Carlos, de golf Una pasión que compartimos, aparte del fútbol, evidentemente Que es, bueno, y en tu caso además hasta la canción, ¿no? Bueno, la canción fue una cosa que hice en un momento Me apetecía hacerlo, lo hice, no fue mal Pero no era mi vida, y la vida volvió a ser normal con radio, sobre todo, y televisión Pero la canción es, fue un accidente, digamos, en mi vida, ¿no? Pero en ese momento te dieron en un programa de televisión 30 millones de personas Una tontería, ¿no? Bueno, si eran 500, bueno, para mí era 300 millones 300 millones, que ahora son 500 Y era un programa que salía por toda América Que tuvo mucha repercusión Mucha, mucha Y yo creo que fue lo mejor Lo que más contento me dejó de todo lo que hice en televisión Fue 300 millones Fue un programa que creo que estaba muy bien hecho Muy bien dirigido Y que me llenó totalmente Sí, es impresionante Yo tengo el recuerdo y la verdad es que ahí fue un despegue brutal Pero tú te has unido desde siempre al fútbol, a la televisión Menos lo que decías, sobre todo a la radio Y ahora continúas en la radio Bueno, continúo hasta que... Hasta que diga basta Yo estoy cada año intentando decir basta Porque creo que en la vida hay que saber empezar y saber terminar Y calculo que este es mi último año, en principio Pero ya llevo diciendo que es mi último año hace 5 años Entonces... Yo digo que espero que no, espero que no Yo espero que en primavera, allá por abril, mayo, con las flores Mi poder de decisión sea el mismo Y ya veremos qué hago Pero vamos, en principio... Tu último año Ese es mi último año Bueno, pero aquí no... Mi último año a pleno rendimiento No quiere decir que deje totalmente la radio Pero entregarme como me estoy entregando últimamente Creo que tengo que ir bajando un poquito el pistón Sí, la verdad es que yo te veo casi todos los días Estás en la radio, ¿no? Bueno, los sábados, domingos, sobre todo Que son jornadas de 8 o 9 horas Martes y miércoles ya son menos pesadas Pero el sábado y el domingo es muy duro Y llevar toda la vida, toda mi vida profesional Trabajando los fines de semana Tengo ganas de tener un sábado y un domingo libre Como tiene todo el mundo, ¿no? Sí, bueno Lo que pasa es que me queda conselo de que los lunes Yo estoy, por ejemplo, jugando al golf Y pienso siempre Todo el mundo está trabajando A la 1 de la tarde, 12 de la mañana Yo estoy aquí pegando golas En un campo verde precioso Todo para mí, además Ririéndome de la vida, ¿no? O sea que es una compensación, ¿no? Es una gran compensación Oye, ¿y cuándo conoces a este loco, Jorge? Que ha sido el que nos ha presentado a ambos Pues mira, esto tiene una historia muy fácil Yo tenía un cliente cuando empezamos en Carrusel Deportivo Con Paco González Que se llamaba Purito Rey Y Purito Rey me encargó Hacía como a lo largo del programa Unas seis, ocho menciones cortas Y yo estaba buscando un Algo, un truco Una canción Una palabra Una frase Que me Que identificase a la audiencia Con el Purito Con los puros, en este caso, ¿no? Y no la encontraba Y un día en una vuelta ciclista a España Alguien del público Estaban frente a nosotros Viéndonos Y nos decían cosas Y decían Pepe, una coronita Pepe, un Purito Pepe, no sé qué Y entonces yo me quedé con aquello Y digo Aquí está el truco Pepe, un Purito Me parece El truco ideal Para vender los Puritos Rey Pero claro Yo no podía decir Pepe, un Purito Porque yo soy Pepe Claro, tú eres Pepe Y entonces me acuerdo Que venía Jorge Armenteros De Mallorca Y estaba todos los domingos Allí en el estudio En tiempo de juego Y le dije a Paco Oye, ¿qué te parece Si él hace lo de Pepe, un Purito? Porque yo no puedo hacerlo La idea Se me ha ocurrido a mí A través de la vuelta ciclista Pero yo no puedo Y dice Ah, pues lo probamos Y hablamos A ver, vamos a hacer Pepe, un Purito Pepe, tal Hasta que encontramos El tono perfecto Y yo le dije Bueno, pues en cuanto yo te dé la señal Tú di Pepe, un Purito Y yo ya sigo Con todo el rollo de la publicidad Y así empezó Armenteros ¿Sí? Así empezaste Sí, es verdad Bueno, lo que pasa es que yo los conocía Porque yo en Mallorca Estaba en Radio Mallorca Al hacer Y me vine a trabajar aquí a Madrid Y como ya tenía amistad con ellos Pues yo iba todos los domingos Lo que dice Pepe A verlos Y estaba allí con ellos sentados Entonces pues Pepe me propuso eso Y me pareció algo Increíble, fantástico y tal Y estar con los grandes ahí Pues para mí fue algo Espectacular Y mira, aquí estamos Bueno, ahí empezó Y nos dimos cuenta De que había que usar más Aparte de nosotros A más gente En el tema de la publicidad Digamos la publicidad coral Que a mí siempre me había gustado Y dije ¿Por qué no aprovechar No solamente Armenteros Sino a todo lo que estaba en el programa? Claro Y ahí empezamos a pensar Que la publicidad podía ser De otra manera Para convertirla en parte integrante Del programa Y entonces Le dije a Armenteros Que aparte de Pepe Impurito Se convirtiese un poco En el director de orquesta A la hora De Poner en marcha Ideas que a mí se me ocurrían Y que yo necesitaba El apoyo De otras personas Claro, lógico Estaba en él Estaba en Evangelio Bueno, Evia Todo el mundo colaboraba Pero él fue el primero El que hizo lo de Pepe Impurito Que se me ocurrió Como digo En una vuelta ciclista Creo que fue en Salamanca Pero no lo tengo muy claro Que se ha convertido En un clásico En una tradición Y en uno de los trabajos De Jorge Sí La verdad que sí Oye, ¿y cómo llegáis los dos al golf? Porque Carlos Evidentemente Que le tenemos ahí Un poco fuera de cámara Pero que también está Lleva toda su vida en esto, ¿no? Bueno, a mí me entiendo Tú, bueno Yo conocí a Carlitos Cuando era un chaval Carlitos ¿Ah, sí? Muy joven Era muy joven En el Club de Aromas Él era Era profesor No, era profesor Era aspirante Eras aspirante, ¿no? No llegaba ni a profesional No llegabas todavía Vivía así Con pintas paletillo Allí Gracias Pepe No, no Pero era así Era un chavalín Ahí se lo da cariño, ¿eh? Era un chavalín Y le cogí cariño Porque le cogí mucho cariño Venía así El hombre así Muy así Un bocadito No hablaba poco Y a mí me llevó Al gol Juan Pardo Ah, qué curioso Juan Pardo era socio Del club de gol Las Lomas Bosque Y me dijo Tienes que conocer el gol Tienes que conocer el gol Y conocí el gol A través de él Y ahí es donde conocí a Carlos Que le daba clases a Bueno, todavía no daba clases Sí, Juan era alumno mío también Pero Juan luego fue alumno de él Y empecé Le cogí mucho gusto al gol Luego me volví loco por el gol O sea, era pensar todo el día en gol Y un día me di cuenta De que tenía que cambiar Que me tenía absorbido el seso Eso nos ha pasado a todos En el principio Y lo dejé Lo dejé durante tres años Porque el gol podía conmigo Y digo No, no puede ser Y dejé el gol tres años Y volví Pero ya volví de otra manera Ya el gol no puede conmigo Bueno Ni yo con el gol Pero vamos Esa es otra historia, sí La verdad es que hemos pasado Un rato muy agradable Muy divertido Nos hemos enfadado mucho Los momentos críticos No, yo soy mal compañero Porque me cabreo mucho Entonces no Por eso no quiero jugar al gol No, no quiero Y decías que no El gol no es lo mío No es lo mío El gol no es lo mío El gol no me llamó Para este camino Bueno, lo tuyo De todas maneras Lo que yo sí noto Es que vosotros Que sois punteros Y sois un medio de prensa Reconocido Y magnífico Salvo Jorge Y tú Poco más Se consigue hablar En los medios ¿Verdad? Del golf Porque tú sí lo haces Y Jorge también No, yo a mí me gusta Porque creo que es un deporte Precioso Que debía jugar Todo el mundo Y le achacan Que es caro Que es de ricos Que es de mayores Y yo no lo entiendo Yo empecé a jugar al gol Y era muy joven No tenía la edad Que tengo ahora Y hay gente Muy joven jugando También es cierto Que juega más gente mayor Que gente joven Sí, generalmente sí Y que el deporte No es barato Barato no es No es Porque tiene que ser Socio de un club Tiene que pagar por jugar Pero bueno Yo creo que en el fútbol Y en todos los deportes Todo exige un sacrificio Y lo importante de esto Es jugar Jugar, andar Vivir en un campo verde Como el del golf Con todo el verde para ti Es lo más maravilloso del mundo Y yo se lo recomiendo A todo el mundo Y no entiendo Por qué en la radio Hay poca gente que juega Cada vez juega más Cada vez hay más gente que juega Pero todavía juega poca gente Yo, perdona ¿Sabes de qué me arrepiento? De no haber aprendido a jugar Bueno, lo poco que sé Antes Antes Mucho antes Sí, yo también Yo también Que además tengo que reconocer Que gracias a Pepe Gracias a Pepe Porque parece un robo Exacto Sí, sí, ¿no? Parejo Robocock Robocock Un robo Robocock Parejo No, la verdad es que El golf produce ese apasionamiento Al principio Si te enganchan Llega un momento Que no piensas en nada más O sea, solo piensas en golf En jugar al golf Golf, golf, golf Para mejorar Bueno, y en la distancia del drive Yo creo que una de las mayores obsesiones De los hombres No de las mujeres Al principio es No sé por qué Para hacerlos a Rory McLeary O a Sergio García ¿Y cuánto he hecho? ¿Cuánto he hecho? ¿Doscientos? ¿Doscientos diez metros? ¿Doscientos veinte? Siempre estamos obsesionados con eso Yo creo que es mejor ir recto Mejor, mejor, mejor Mejor ir por medio de la calle Está claro Yo un día me dijo Charlie Es verdad Que tú puedes jugar Por ejemplo Todos los hoyos Con un hierro cinco Y haces menos golpes Que si juegas El drive de salida Que te vas a la derecha O te vas a la izquierda Y una madera en calle Que te vas a la derecha O te vas a la izquierda El hierro Por lo regular Sueles ir más recto Y por muy lejos Que esté el hoyo En tres, cuatro golpes En un paracinco Estás en el green seguro Y si que en palo con un drive Ya veremos Hay gente que te sobran palos En la bolsa Sí, yo creo que ese es mi problema Que tengo que jugar con un cinco Nada más Y jugarlo todo Y voy a hacerme los golpes Oye, pero de todas maneras Me gusta Cabanillas Son dieciocho hoyos Dieciocho retos Dieciocho experiencias Y yo creo que conseguiré engañaros Con mucho alcohol hoy Evidentemente Para que volváis otra vez Y convenceros a base de cervezas Y un buen vino De que volváis a jugar conmigo Y además demostremos Demostremos todo Lo bien que jugamos ¿Os parece? Me parece muy bien Cuando queráis Encantado Encantado Pues darnos un segundo Escuchen nada Tres minutitos Y volvemos enseguida Chao, chao Dieciocho hoyos Dieciocho retos Dieciocho experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A veinticinco minutos de Madrid Los nueve primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forson lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android Sencillo, sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores Te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año Escúchenos también en la web Juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio Si quieres anunciarte en nuestra emisora Llama a nuestro departamento comercial Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf De vuelta, aquí estamos de vuelta Hemos estado oyendo los consejos Gracias Dios mío por tenerlos Que siempre vienen muy bien Y esto Recuerden que la revista Soy Golfista Sale la semana que viene Con una serie de artículos Y entre ellos uno que he escrito yo Que ya saben que ni sé escribir Ni soy periodista Pero que tienen el valor de contratarme para ello En esta revista colombiana Y habla de una cosa De qué le está pasando al golf ¿Qué le está pasando al golf? Vosotros también sois testigos de eso Y quería saberlo 65.000 licencias menos de golf en el 2010 aquí Un abandono brutal de los campos Cierra de campos no solamente en España Sino en Estados Unidos En Europa En Inglaterra Mucha gente joven Entre 20 años aproximadamente Y 40, 35 Que desaparece de los campos Es un problema de crisis Es un problema De dinero Es un problema De que no es un deporte para jóvenes Es un problema Que es para deportes de jubilados Como a veces nos dicen Es un problema De que no es un deporte Yo creo que el golf Tuve una época brutal Empezó a haber licencias Empezaron a subir las acciones De los clubes de golf Yo recuerdo que las lomas Se llegó a pagar Hasta 50.000 euros Por una acción Y hoy día no vale ni 2.000 euros Sí, efectivamente Entonces, ¿qué ha pasado? Pues la crisis Lo primero que ataca Una crisis económica Es lo que no necesitas Y lo que no necesitaba la gente Era el golf Podía vivir sin el golf Podía no vivir Sin salir a cenar O comer un día Sin ir a determinados lugares Sin tener Para sus necesidades básicas Pero si hay que prescindir de algo De lo primero que prescindes Es del golf Y eso fue lo que pasó La gente dejó de jugar al golf Vendió las acciones Las acciones bajaron Los clubes no se pueden mantener Muchos de ellos han cerrado Más que van a cerrar Y no se ha recuperado Esa gente que se fue No ha vuelto Pero no sé por qué no ha vuelto A lo mejor porque todavía No hay una recuperación económica Importante para que la gente vuelva Y crea en un deporte Que yo reconozco que no es barato Es verdad No, conlleva pagar una licencia Y no va a ser fácil No va a ser fácil Pagar una cuota mensual Pero mira, fíjate Yo creo Yo creo que ahora lo que A lo mejor lo que dice Pepe Va a ser complicado que la gente vuelva Pero yo creo que en cambio La gente joven Ahora está empezando A descubrir el mundo del golf Yo creo que hay mucha gente joven Que está empezando a jugar al golf Niños Se está trabajando muy bien Con las escuelas Hay mucho intercambio Los profesores creo que pueden Comentar como Carlos Que puede comentar Que están teniendo Muchos alumnos ahora Creo yo Bueno, hay que tratar De tener los alumnos contentos A gusto Tú tienes muchos niños Dando clases Sí, sí Ahí en Lomas Por ejemplo Tenemos como unos 60 niños Estamos todos los profesores Y bueno Y tratamos de que crezca más Y de esos 60 ¿Cuánto realmente luego Siguen jugando al golf? Yo creo que la mayoría Porque lo mismo Luego llegan Unas etapas de edades Donde dejan Pero luego vuelven No dejan Porque yo he estado Toda la vida con niños Y sé que de pequeños Cuando han tenido 17 años Han dejado 18 Pero luego vuelven otra vez La afición del golf No se les va ¿Cuándo empezaste tú A jugar al golf? Yo con unos 11 años Más o menos O sea Y tengo 53 Pues 41 42 años Ya está bien Ya está bien Y aún así Hay días que juegan mal Y hay días que juegan mal No, pero Pero bueno Es el golf es así Yo creo que influye mucho En el baloncesto Por ejemplo Cuando el baloncesto Fue importante en España Era porque las figuras Había figuras Del baloncesto español Estaba Corbalán Fernando Martín Fernando Romay Gente pública Que salían en los medios Que se entregaban A los medios El baloncesto era popular En cuanto dejó de haber figuras Y las figuras Se fueron a América El baloncesto en España Bajó Bajó mucho, sí Ahora Las medallas De los mundiales Y de las olimpiadas Contribuyeron A que no se fuese del todo El día que el golf Como ha ocurrido este año Que Sergio García Ganó a Augusta Y yo nunca vi el golf En portadas De revistas Y de periódicos Como ese día El día que John Rang Gane un grande En lugar de ganar Torneos Que no son Importantes del todo Pues el golf Lógicamente Aumentarán las licencias Yo creo que el hecho De que el golf Salga en prensa Mucho Y eso sale Porque hay figuras Que valen la pena Va a repercutir En el aumento De la licencia Seguro Y este año Va a haber más Que el año anterior Ya lo veremos Han sido nueve torneos Si no recuerdo mal Claro Yo no soy muy bueno No, pero todo a Augusta Sobre todo Augusta ha sido brutal Cada vez que hay un jugador español Que despunta un poquito Siempre hay más afición Hacia el tema Siempre se nota Siempre se nota La época de Olazaba La época de Severiano Miguel Ángel Jiménez Sergio García Ahora con Jordán Bueno, yo creo que todo va creciendo Yo cuando ganó el máster Sergio me fui a dar bolas Inmediatamente después Para mejorar mi swing Luego cada uno tiene su ídolo A cada uno le va a gustar Claro, claro, claro No, y eso se notó Porque todo el mundo Estaba en el campo Haciendo lo mismo Quiero decir Durante unos días El tirón de ganar Sergio Ganar John Siempre produce eso Siempre produce eso No, RAN Yo creo que va a traer gente Al gol Es un fenómeno Es un hombre Que se le ve Que es un fenómeno Que tiene sus defectos Creo que el carácter Tiene que cuidarlo Es un hombre que Que le pasa lo que me pasa a mí Pero yo no soy profesional O sea, yo no puedo cabrearte Por un golpe Porque luego Ese cabreo Te va a repercutir Por lo menos Dos hoyos más No digo todo el recorrido Por ejemplo Yo hoy he jugado Con vosotros Y los cuatro primeros hoyos Son para olvidarlos Sin embargo Los cuatro últimos Los he jugado muy bien ¿Por qué? Porque me he olvidado Me he olvidado Del cabreo Porque si digo Si sigo cabreado No voy a jugar nada Y he mejorado ¿Por qué? Porque Si llevas el gol Dentro al final Claro Y si llevas el gol Dentro al final Juegas Juegas Porque tú no tienes Mucha paciencia Bueno pues Porque no tengo paciencia Pero vale Creo que nos van a dar Unos cilicios también Como posibilidad Para salir a jugar ¿Verdad? Para castigarnos más todavía Yo voy con la mejor intent Y yo voy a hacer El mejor gol de mi vida Y luego va Cada uno que tengo Es un mundo Porque cada uno Es de una manera Entonces cada uno Le tienes que trabajar A su forma de ser Oye Dame Nada Un momentito Que recuerde un tema De que cada uno Tiene su forma de ser Y que si necesitáis Por cualquier motivo Una inmobiliaria amiga Que esté con vosotros Que os necesitáis Un piso Un chalé Comprar un campo de golf ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Contactar con Centroi21 Y en especial Centroi21 Antilla En Madrid Con dos oficinas Y también extendido Por Cataluña Y por Marbella Os puede dar un servicio Estupendo Y ya mismo Volvemos Espérennos Y vamos a hablar Aún más de golf Y quizá De algo más Yo el otro día Oí a Pepe ayer Que fue el culpable De la remontada Del Sevilla Antes de ayer Me encantó además La actitud que tuviste Y luego es curioso Que en el campo No la tenemos Es que es curioso De eso me gustaría hablar Volvemos ya mismo Chau 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 Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros Hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces La edificación? Coaching-golf ¿No? ¿No lees aún El blog De Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En www.coachinggolf.es Además Escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den Paso Los del Forza Un lento De adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista Digital Mensual Que le llega A todos Los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos De sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen Rato de golf Con nosotros Tenemos Noticias Novedades Mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber Más? Busque SoyGolfista Punto Com Punto Co www.soygolfista Punto Com Punto Co O Mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar Su idea De negocio Aumentar Sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes En España Y Colombia Nuestro equipo Experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4 Puma4 Punto Com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio No bueno yo Volvemos de nuevo Y la verdad es que recordaba Que volvía de hacer un programa Que espero que vengáis también En el José Luis En el estudiante En una cancha estupenda Muy bien dimensionada Y con un restaurante Bueno un clásico ¿No? José Luis es un clásico en Madrid Y venía oyendo A estos señores En la COPE Por supuesto Y Pepe empezó A decir Que Sevilla Iba a remontar Que iba a remontar Había alguien Que no recuerdo Conés el nombre Que decía Que había que eliminar Al entrenador Que además Tiene un problema físico Compañero de Sevilla Víctor Fernández Víctor Fernández No pero no No se sabía el problema No se sabía No se sabía No se sabía Al día siguiente Al día siguiente fue La verdad es que yo creo Que fuiste el responsable De que el Sevilla Hiciera 3-3 Con el Liverpool El otro día Bueno ya quisiera yo Lo que pasa que Yo quería Ver que se moría El programa un poco Primero porque el Madrid Iba a 0-6 Sí claro Segundo porque el Sevilla Iba a 0-3 Y digo aquí Si no hay una Si no hago algo Se nos va a la porra El programa O sea no tiene interés ninguno No había emoción para nada Y entonces me dije Y lo dije Pensando que podía producirse Sí es verdad Porque yo conozco el Liverpool El Liverpool es un equipo Que mete muchos goles Pero le mete muchos goles Y dije Lo que ha hecho el Liverpool En la primera parte Lo puede hacer el Sevilla En la segunda Contando con que el Liverpool Atrás Es bastante regular Y bastó un gol Solo un gol Para que la gente creyese Pero no ya Los jugadores La gente de Sánchez Pijuan Que empezó a animar En cuanto marcó el primer gol Empezaron a animar Porque creyeron en la remontada Y yo le decía Maldini a Paco Bueno y si el Sevilla remonta Y me miraban con una cara de susto Y al final El Sevilla remontó Remontó porque quisieron remontar Pero mira Salvaron el programa Que era lo que yo quería Claro Era lo que tenías que hacer Claro Y Mama tuvo una emoción increíble Hasta el final Sí sí efectivamente Todos estábamos pendientes de eso A mí no me dejan oír normalmente la radio Mi hija se aburre con el fútbol Porque no Bueno Es mujer No le gusta Y a mi mujer tampoco Y yo he de decir Que me quedé en el coche Oyendo el programa Hasta el final Que no lo hago nunca Y ella se fue a la casa Porque la verdad Es que le disteis una emoción Y un tempo Que merecía la pena Estar oyéndolo Y fue una alegría Yo que no soy servidor de Sevilla Soy del Madrid Y del Atleti Un tío raro Y me encantó Me encontré unido A toda aquella afición Que estaba remontando Gracias a vosotros A mí me hacía gracia Lo que se fueron del campo Es verdad Cuando iban 0-3 Sí sí Y dije Pues mira Se la han perdido En la primera parte En la primera parte Se fueron ya Sí es verdad Claro ¿Cuántas veces habéis hecho eso? Es decir Porque yo he oído mucho En otro momento Y para no perder un programa Lo que acabas de decir tú Para que se animara Lo que hay que hacer Para conseguir animar un programa Tan largo además Como el tiempo de juego No sé romper la monotonía Claro Si tú ves que hay unos derroteros Que no conducen a nada Rómpelo Con algo No Yo nunca pienso Cómo voy a romperlo Pero A veces lo rompo Y a veces lo rompe otro Con una gracia Con una palabra Con una equivocación Pero Pepe Tiene un sexto sentido Para eso Pepe tiene ese punto Que sabe darle En el momento Exacto No es que es el ritmo Yo creo que la radio Es el ritmo Entonces si tú ves Que el ritmo baja Y todo el mundo Marca el mismo ritmo Y se convierte En una En una pesadez Ese ritmo Hay que romperlo De alguna manera Con la publicidad A veces lo rompemos A veces lo rompemos Con una juerga Un cachondeo Cualquier cosa Vale Para romper un ritmo Y que la gente Despierte un poquito Del sueño Si Es la manera de salir Y más en programas Tan largos Como decís Donde en un momento Determinado Con programas Y con partidos Tan aburridos Porque hay partidos Te toca un levante Getafe Joder Y es que Hay que tener nariz Con perdón Para los del levante Getafe Si, no, no Pero hay que entender Quiero decir La emoción está En los de arriba Y en los de abajo Un eibar Levante Yo que sé Bueno, el levante Siempre lo meto No sé por qué Tanta manera Le tira el levante Bueno, un eibar Yo que sé Eibar Getafe Eibar a la vez Venga, va A la vez Igual Eibar Girona Ahí estamos El Girona El actual Girona Oye ¿Hacia dónde vais Con vuestro golf? La pregunta está ahí Yo creo que ¿Y hacia dónde vais Con vuestro fútbol? Con vuestro programa Este año ¿Dónde vais? Yo con el gol A ningún sitio Bueno, ya sabía Por eso he puesto La segunda pregunta Me he dado cuenta Porque estabas muy triste Muy enfadado Con el resultado Pero ahora Has quedado muy contento Con los cuatro últimos Sí, los cuatro últimos Me han recuperado un poco Es lo que tiene el gol Que yo volveré Por los cuatro últimos Soy yo No por los primeros Yo porque me ha dicho Carlos que había pegado Un golpe bueno Uno No Nada Haz más de uno No, uno solo No, yo he dado bien Los más difíciles Sí Una vez que estaba Al lado del agua Pegó un golpazo Pum, a green Otra vez que estaba Entre árboles Pum, pum Vi otro Y a green también El mejor golpazo Ha sido el de win De la Proche Seca Ah, sí Sí, sí, sí Bueno, y el fútbol Pues yo creo que Yo ya no volveré A ver al Depor Ganar otra liga Creo Ni dos copas del rey Como ganó Porque el Depor Fue lo que fue Y lo estamos pagando ahora Aquellos excesos Del Depor Y es una pena Porque es mi equipo Y le quiero Y me da pena Que esté ahí abajo Luchando Por mantenerse Creo que el Madrid Va a ganar Dos o tres copas De Europa más Y espero que el Atlético Gana alguna vez una Sí Ya lleva tres intentos Fallidos ¿No? Yo me gustaría Que mi Mallorca subiera La segunda Cada uno tira para casa Volviera Volviera Dos años buenos Sí Muy buenos Muy buenos Tres años malísimos Esos últimos tres años Bueno Mira Mira donde estamos Muchas veces van Mira donde estamos En segunda B Pero bueno Vamos líderes Bueno pues yo Os agradezco Que hayáis Estos comentarios Estoy muy sorprendido Que Personas Tan importantes En el periodismo En el golf En la vida Hayan estado En este programa A mi me gustaría Que lo hayáis pasado bien Y que tengáis ganas De volver otra vez Permitiros invitaros En mi campo A Cabanillas Ahora que ya lo conocéis Y sabéis la faena que es Y aliviarnos en la faena Y conseguir que funcione Bien Y me encantaría Que volviérais otra vez Cuando tengáis tiempo Y podáis Y no equivocarnos de Google Y no equivocarnos de Google Cuando queráis Yo estoy dispuesto Será un placer El gol me encanta Y ya el campo ya lo conozco Ya sé como es Y hay que jugarlo Como en todos los campos Salir concentrado No nos hablamos directamente Exactamente Hay que salir Y pensar que vas a dar El mejor golpe de tu vida Aunque no lo des Algún día lo darás Algún día lo darás Pues muchas gracias Por haber estado aquí El placer es nuestro Y hasta el próximo programa Que queráis Hasta luego En vuestra casa Gracias Gracias Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces ¿Conoces la notificación? Coaching-golf ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En www.coaching-golf.es Además Escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den Paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista Digital mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus Problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen Rato de golf Con nosotros Tenemos Noticias Novedades Mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista .com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por e-mail Antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España